¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí San Juan al aparato de sábado, sabadete, ojo que es algo para el entrenete. Pero antes de entrenar, ya sabéis que los sábados los vídeos los dedicamos más bien a un tema más profesional. ¿Qué hacemos en la agencia? Marketing online, generar contenidos, YouTube, bueno, todas estas cosas. Y, ah, por cierto, déjame paréntesis muy rápido. Lunes estamos en Tarragona, martes estamos en Girona, miércoles en Lleida y sigue la gira. Todo lo tenéis aquí abajo. Pero bueno, que lo que os quiero enseñar hoy es un truquillo para cómo hacerlo, para que vuestros contenidos, en general, tanto si son vídeos, como si son conferencias, como si son presentaciones, libros o lo que sea, funcionen mejor. Y para hacerlo, y antes de salir a entrenar, me gustaría que vierais justo un ejemplo que hicimos ayer en Entreno del Día, que nos servirá para explicaros todo esto. La teoría del escroto de Ivonne Zugasti. Zugasti, ¿cómo sé o cómo sabe la gente cuándo estamos en forma? El primer indicador, el más importante. El escroto. El escrotazo. ¿Cómo el escrotazo? O sea, lo más importante, o sea, el hecho que te hace saber si estás en forma o no, es tú cuando te levantas, te miras los huevecillos, y sabes el pellejo que sobra, eso se llama escroto. No, no, no sé. Ya, tú sí, pero hay gente que dice, escroto, escroto, escrotazo, que es tú como ese de escrotazo, y tiras para abajo. Cuando veas que aquello cuelga, cuando tú ya vas, te levantas y estás caminando, y ves que las pelotillas bailan, eso quiere decir que estás muy en forma. Si, en cambio, tú notas que los huevos están arriba, a tigraos, están como huevitos de codorniz, malo. ¿Cómo huevos a tigraos? Malo. Ese día va a tocar sufrir. Vale. Y eso funciona. Y aparte, o sea, con el calor tiene que ver, pero cuando un tío está, aunque haga frío, se sienta calorao, ve que le hierve la sangre y tal, las pelotas siempre están abajo y colgando. Pam, 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 pam. Y eso quiere decir que ese capa va a ir bien. Pues nada, señores, ahora que ya sabemos cómo es el escroto del Zugasti, bueno, el escroto del Zugasti no, cómo es la teoría de estar en forma del escroto del Zugasti, porque el escroto ya habéis visto que unas veces es más colgandero, el otro es más largo, el otro es más... Bueno, en fin, aquí está la teoría. Esto es un vídeo que hicimos ayer en Entreno del Día, dejo el link al vídeo completo aquí abajo, empiezo a darle los pedales y os cuento mi teoría, no del escroto, sino de cómo hacerlo para que vuestros vídeos o vuestros contenidos o vuestras clases o vuestras charlas o vuestras presentaciones o lo que sean, funcionen mejor. Va por ahí, por la cosa del escroto, ¿eh? Venga, Entreno listo, a escorrerse un poco el sudor, aquí en la bici que ya os voy a decir que pronto toca un pedazo de reto con esta, así que, bueno, va, ya iréis adivinando. Mira, 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 mira tú a qué sitios os traigo para hacer los vídeos. A ver quién adivina dónde está esto. Está claro que es en Montjuic. Ah, tenía que venir el helicóptero a tocar los cojones cuando graba el vídeo en Salman. A ver, vamos a ver dónde pongo la camarita para que se aguante. Es que, claro, esto no lleva ni trípode ni nada. Bueno, venga, ay, uy, hostia, ahora queda muy bajito, ¿no? A ver, mejor, venga, la pongo aquí que así no parezco un enano. Bueno, a ver, el consejo que os quería dar para hacer vídeos. Like al vídeo primero de todo si tenéis ganas que cada sábado vayamos dando unos consejos de este estilo. Pero el consejo de hoy es muy, muy, muy sencillo. Fijaos, Entreno del Día es un canal que en principio es un canal serio. Es un canal didáctico, es un canal divulgativo, es un canal para que podáis aprender. Y en cambio lo que acabáis de ver es a Zugasti de Satao, San Juan descojonándose, trivializando y haciendo coña y descojonándose y haciendo un poco de mofa, de coño, de un consejo de cómo saber cómo estar en forma. Bien, hay otra parte del vídeo que es una parte muy seria donde se explican consejos reales para saber cómo estás en forma. Pero, sin embargo, empezamos ahí jiji, jaja, tutún, tal, tal. Vale, pues el consejo es tan sencillo como esto. Aunque lo que vayáis a hacer sea muy... Coño, si es en un entierro no, eh. Pero aparte de un entierro, sobre todo lo demás se puede hacer broma. De forma divertida, de forma entretenida. Con lo cual, aunque lo que tengáis que hacer sea muy serio, muy divulgativo, con muchas aspiraciones, científico incluso, en muchas ocasiones, nunca perdáis esta mezcla con meterle humor, meterle payaseo, meterle cachondeo. Esto es el caso de Entreno del Día. El caso de youtube.com barra Valentista Loco, que es este canal, la cosa empezó casi al revés. Era un canal de cachondeo y luego, de repente, nos encontramos con cosas serias. Con lo cual, el consejo también es a la inversa. Aunque lo que tengáis que hacer sea una cosa de jiji, jaja, tuntún, metedle siempre algo, o bien serio, o bien que haga pensar, o bien que de repente digas, hostia, esto me emociona. Porque si la mejor cosa del mundo la cuentas serio como un cagarro, coño, vas a aburrir a quien sea. Y al revés, aunque seas el tío más divertido del mundo, si todo el día estás con el jiji, jaja, jiji, jaja, tal, llega un momento que satura. Con lo cual, el hecho de esta combinación, no de géneros, pero sí de forma de contarlo, de contenidos, etcétera, siempre suma muchísimo. Ahora, eso sí, al principio, si os fijáis, cuando veis los primeros vídeos que hicimos en Entreno del Día, hostia, eran vídeos muy docentes, muy serios, muy bien planteados, donde el San Juan estaba ahí bastante modosito. ¿Por qué? Pues porque lo primero de todo, para poder transcribir la norma, tiene que haber norma. Es decir, la excepción que confirma la regla. Coño, pues que si no hay regla, no puede haber la excepción. Entonces, es muy importante que, lo primero de todo, cuando hagáis un canal de YouTube, o cuando hagáis una conferencia, o cuando, que quede claro a lo que va la cosa. Así que, cuando empezamos Entreno del Día, hostia, al principio, coño, todo muy didáctico, y luego ya nos fuimos soltando. Cuando empezamos con Valentí está loco, lo mismo, los primeros vídeos todos de jiji, jaja, tal, no sé qué, y de repente luego ya empezaron a venir las cosas serias. Y llega un momento que cuando el público ya te conoce, cuando la gente ya sabe qué va a buscar ahí, cuando la gente ya sabe de qué va ese canal, a partir de ahí, ya te puedes permitir un poco todo. Hombre, sin perder el norte, pero ya te puedes permitir un poco todo. Ah, y un consejo más que un día desarrollaré mejor. Va, like al vídeo si queréis, que la semana que viene el vídeo del sábado lo haga sobre esto. La importancia del título. O sea, este vídeo que estáis viendo ahora, a pesar de que es un vídeo con un consejo práctico, a pesar de que es un vídeo medio serio, a pesar de que es un vídeo donde hay entreno, a pesar de que es un vídeo de sábado, que a priori no es el mejor día para colgar vídeo, ya veréis que lo va a petar. Y si no, ya me daréis la razón. Volved aquí dentro de una semana y veréis que este vídeo lleva 50, 60, 70, 80.000 reproducciones. ¿Por qué? Por el título y por la miniatura. Tiene que ser atractivo, tiene que explicar alguna cosa. Entonces ahí hemos decidido que generaría más atracción a la gente que estáis viendo el vídeo ahora y que estáis suscritos al canal porque conocéis a Ivón, porque me conocéis a mí, porque sabéis que somos unos cachondos, porque quizá no visteis todavía el vídeo de ayer de Entreno del Día, que dejo el link aquí abajo, y nos gustaría que lo vierais. Oh, y que os suscribierais también, hombre, a Entreno del Día. Entonces, hostia, ahora que estoy explicando todo esto, ya está, decidido. El vídeo de la semana que viene va a llamarse 10 cosas para que tu vídeo funcione en YouTube. Ahora no sé si se me ocurren 10 o serán 7, pero irá de esto. Bueno, señores, voy a seguir entrenando, que aquí no se para ni Dios, y mañana más, y quizá mejor.